hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno alguien no puede comprarse un nissan skyline bueno ahora pueden llorar con los pañuelos que ofrece este este coche miniatura modelo gtr r34 y bueno el merchandise oficial de las marcas automotrices nos deja nunca sorprender y bueno ahora hay que estar atento con lo que pueden comprarse si viven en japón o van a viajar para allá si alguien es fanático como yo de los gtr y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el nissan skyline gtr r34 lleva ya mucho tiempo considera considerado como un unicornio para los fanáticos al jdm los automóviles del mercado doméstico niponi bueno y es que y es que y es que cumple con cada una de las condiciones para ello y bueno ya no se está fabricando los los ejemplares que se encuentran en venta que se encuentran en venta como producto segunda mano son bastante codiciados en eeuu ya está listo para importarlos a partir de este de este año y las pocas que y los pocos ejemplares que es están en venta cambian de manos a precios que rondan un delirio bueno por todo ello a lo mucho que podríamos soñar con tener uno en algún momento en el garaje tan solo le queda precisamente le quedará precisamente eso es soñar con ello y bueno sueños empapados de lágrimas que al menos se pueden enjuagar con la ayuda de los pañuelos de este simpático modelo gtr r34 juguete que el que que lo que guarda en su interior y bueno los del medio de drive cuyo enlace a su sitio web se encuentra acá descubrieron este curioso ítem que está en venta en japón y se puede comprar online también por allí como un supuesto producto oficial de nissan y que consiste en una maqueta del modelo skyline gtr r34 cuyo techo posee una tapadera que si se abre brinda la oportunidad de tomar uno de los pañuelos que guarda que guarda dentro de su interior y bueno pero a diferencia de la última caja de pañuelos pañuelos que se compró para el cuarto de baño en el mercado de la esquina este pequeño Godzilla de la consolidación posee varios detalles como las cuatro ruedas funcionales incluyendo el giro a ambos lados de las frontales y el intercooler que puede vislumbrarse mediante la rejilla de la parte frontal y bueno y una vez agotados los pañuelos se puede levantar toda la carrocería para reponer lo que los productos y bueno este gtr porta pañuelos está disponible con tres colores estos serían plata azul y negro en el sitio web de cancho punto jp cuyo enlace se encuentra aquí por un precio que que sería de 6 mil 600 yenes algo así como algo así como 9 9 mil pesos chilenos y bueno se desconoce si está si esta tienda online envía sus artículos por ejemplo países como españa de donde es esta misma página web garante ver españa pero aunque no llegue a tiempo para lo para los reyes para los reyes magos es un buen regalo para aquel amigo o o familiar loco fanático de los coches nipones o un económico autorregalo si si es si es uno de esos locos como cualquiera y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao